Bueno, entonces continuamos con nuestro ejercicio de simplex. Aquí ya llegamos al segundo tablero. Y quiero que verifiquemos varias cosas. Primero, observen. Ah, bueno, aquí hay un error todavía. Esto ya no es S2. Este ahora es X1. Listo. Entonces fíjense en lo que tenemos. Tenemos que X1 vale 174. O sea que yo voy a hacer en este momento 174 unidades del producto X1. Eso multiplicado por 350 nos da la utilidad que tengo ahí arriba. 60.900. Listo. Cuando yo hago 174 unidades de X1, se nos acabó el recurso 2. Que era creo que las horas de mano de obra. Ahí ya se nos acabó. Y observen que nos están todavía sobrando. 26 bombas, que es el recurso S1. Y 792 pies de tubería, que es el S3. Listo. Y ahora, fíjense. Tenemos que... Tenemos que pasar de este tablero a uno siguiente. Entonces, el siguiente paso en el procedimiento es, nuevamente, decidir cuál es la variable que quiere aportar más por unidad e invitarla a que entre. En este caso, ¿qué observamos? ¿Cuál de las dos variables que tenemos quiere aportar más? Vamos a ver. Entonces, yo tengo aquí, X2 está dispuesto a aportar por unidad menos 200 tercios. Que eso es como que como menos 66 y algo, ¿cierto? O sea, 66 y pico. Y X3 está dispuesto a aportar menos 80 novenos, que eso es como 9. Una cosa así. O sea, es más pequeño. Entonces, nuestra próxima variable para entrar va a ser X2. X2 entra. Bueno. Y ahora, vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos ahorita para ver quién tiene que salir. ¿Listo? Entonces, aquí tengo 26 sobre un tercio, 78. Por este otro lado tengo 174 sobre dos tercios. Y esto es 3 por 150 y 22 dividido, 261. Y por este otro lado tengo 792 dividido, 8. Esto es 99. Entonces, tengo yo ahí que la variable que debería salir es S1. ¿Sí? Entonces, entra X2 y sale S1. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer ahora todas las transformaciones. Primera transformación que tengo que hacer es encontrar la nueva fila de X2. Que esa va a ser la transformación de la antigua fila de S1. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, yo voy a hacer esa transformación de la nueva fila de X2. Y ustedes hacen lo demás. ¿Listo? Nos tomamos unos minutos para que ustedes tengan tiempo de hacerla. Bueno. Entonces, me llevo esta. Aquí. Entonces, voy a buscar. Voy a decir que la nueva fila de X1 es igual a la antigua fila de S1. Y a esta que le hago. Es nueva fila de X2. Gracias. Nueva fila de X2. Yo necesito buscar aquí que me dé un número 1. Aquí. Entonces, es antigua fila de S1 por 3. Y aquí abajo me quedará la nueva fila de X2. Será. 0, 1, 1, 1 tercio, 3, menos 1 tercio, 0 y 78. Bueno. Y aquí abajo. Bueno. Fíjense en esto también. Fíjense que ahora, en el tablero anterior yo estaba haciendo X1 y nada más. ¿Cierto? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Cuando yo haga X2, lo máximo que puedo hacer de X2 son 78. Por eso el 78 me está quedando ahí. Porque ese es el valor de la variable X2 en su fila. Para hacer 78 unidades de X2, observen que yo tengo que consumir de todos los recursos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de unidades de X1 que yo había encontrado en el tablero anterior, pues tiene que bajar. Porque si no, el recurso no va a alcanzar. ¿Qué tanto debe bajar? Nos lo dice la transformación del tablero. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí, antigua fila de S1. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Miren, a ustedes les toca encontrar. Nueva fila de Z. Nueva fila de X1. Y nueva fila de S3. ¿Listo? Bueno, voy a parar la grabación allí para que ustedes trabajen en eso. Y ahora simplemente me dictan cuánto... ...